TIFI NOTICIAS Ayer se quedaban en tierra. La respuesta de la compañía... Disculpas reiteradas. Están trabajando, afirman, para que todo vuelva a la normalidad. Pero ni las tripulaciones ni los aviones están donde deberían y dicen... Les va a llevar un tiempo. Hoy los vuelos si han salido parece con normalidad de su base en Gatwick. Aunque sigue habiendo problemas en Heathrow. 63 vuelos de British Airways tienen hoy programado llegar o salir desde España. Hasta la una de la tarde, siete habían sido cancelados. Aunque la escena esta mañana en Barajas era esta. Normalidad no exenta de cierta preocupación. Hemos facturado correctamente, nos han dado las tarjetas de embarque... ...pero en principio no sabemos si los vuelos van a salir o no. Si tenemos la tarjeta de embarque se presupone que podemos volar. Ayer cancelaron mi vuelo y me han dado un vuelo para hoy. Similar la situación hoy en Barcelona. Ayer fue un desmadre, fue un caos. Hoy sí, hoy se están poniendo las cosas en su sitio y veremos qué queremos al final. Pocas colas porque a los que no volaron ayer les han dicho que no vengan, que ya les avisarán. Estuve aquí esperando, 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 hasta que confirmé que mi vuelo ha sido cancelado y me fui para casa. Y esta mañana, hace una hora, me han avisado que salía a la una y media. En toda Europa, British Airways acumula hoy alrededor de un centenar de cancelaciones y 130 retrasos.